No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de esta manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de esta manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desacino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de esta manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo algo contigo, algo contigo.